Efectivamente voy a hablar de un personaje que gracias a la obra de Santiago Posteguillo ha cobrado una importancia que no suele ser muy conocido a nivel científico, pero a nivel divulgativo, aunque sí que es cierto que dentro de esta amplia dinastía severiana, la dinastía de los severos, que gira en torno a finales del siglo II y principios del siglo III, es la más conocida como ahora veremos. Pero antes de adentrarnos propiamente en la figura, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso debido a que no sabía, en cierta manera, al público al que me acogía y para ello vamos a empezar con una de las grandes feministas, con la que inició el feminismo contemporáneo, una de esas grandes feministas, Simone de Beauvoir, que seguro que muchos de ustedes conocerán, donde en su famoso libro, El segundo sexo, ya nos ponía en antecedentes la consideración que se tenía con respecto a las mujeres en Roma. Y aunque nos pueda chocar o llamar la atención la terminología que muchas veces emplea, realmente los propios clásicos hablaban de imbecilidad cuando se referían a las mujeres, pues no tenían a priori esa virtud que solamente tenían los varones, de ahí viene la palabra virtud, vir viris, es decir, esa capacidad de ejercer política, esa capacidad de poder hablar. Eso ha permitido que muchas veces este segundo sexo haya estado relegado en los discursos históricos. Es algo que siempre se comenta, es algo que siempre se intenta luchar, el incluir a las mujeres en los planes de estudio, pero es cierto que sobre todo cuando estamos hablando de épocas tan remotas como es el Imperio Romano, donde por supuesto impera un sentido patriarcal, todavía es mucho más difícil ver o apreciar a las mujeres en su amplio contexto. ¿Por qué? Porque si analizamos cuáles son o cuáles son las formas que hasta ahora han derivado sobre las mujeres, el primer rasgo que la historiografía ha tendido a cambiar en los últimos años es el término de mujer. Si ustedes aprecian o consultan los libros que se han realizado desde los años 70 prácticamente hasta los 80, a principios de 90, aparecerá la mujer egipcia, la mujer romana. Sin embargo, no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque igual que no hay un hombre, no hay un hombre romano, sino que hay muchos hombres, hay un hombre que puede ser panadero, hay un hombre que puede ser militar, hay un hombre que puede vivir en Roma o hay un hombre que puede vivir en las provincias, lo mismo ocurre con la mujer. No podemos hablar de la mujer romana como una mujer, como un ente unitario, sino que dependiendo de la zona, dependiendo del contexto, dependiendo de la posición económica, puede fluctuar o puede variar. Sin embargo, si recogemos cuáles son aquellas mujeres que han sido descritas por los autores clásicos, que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, aquellas personas que nos dedicamos a la historia de las mujeres, precisamente llama la atención porque suelen estar deformadas. Las únicas que suelen estar descritas son aquellas mujeres perversas, malignas, que hacen intrigas políticas, que subvierten sus roles de género, porque ellas deben estar en el ámbito doméstico. Y, por lo tanto, una mujer que asuma la voz, que asuma cierto protagonismo, será totalmente censurada por los autores clásicos. Porque los autores clásicos, a lo que a ellos les importaba, a grandes rasgos, era la situación política y militar. Y, por lo tanto, en el nivel militar, en el nivel político, una mujer podía adentrarse en ese espacio. Aunque ahora veremos que con nuestro personaje rompe, en cierta manera, algunos postulados. Y el ejemplo paradigmático, si a alguien yo le preguntara cuál es la mujer en la antigüedad más conocida, por lo menos del mundo grecolatino, incluso egipcio, dirían Cleopatra. Esa mujer maligna, perversa, y perdonen la expresión que los clásicos hablaban de la ramera egipcia, de esa mujer perversa que corrompió todo un imperio, y que en esa pintura que pueden ver de John William Waterhouse nos expresa con esa mirada perversa cuál era ese sentimiento. Sin embargo, el problema es que estamos hablando de una reina egipcia descrita por autores latinos o autores griegos. Por lo tanto, seguramente sería un choque mental que una mujer pudiera ser reina, ya partiendo de esa base. ¿Y qué decir de Libia? Esa mujer perversa, la mujer de Augusto, que fue capaz incluso, sobre todo a partir de la famosa obra de Joe Claudio de Robert Grace, que es de ahí de donde asume el título Santiago Posteguillo, esa mujer envenenadora que es capaz de envenenar a todos los descendientes con el fin de que su hijo Tiberio asumiera las riendas que sería considerado. Y si no, que hablar de la meretriz de Roma, con mayúsculas, Mesalina, esa mujer que incluso, nos dicen los autores clásicos, que durante una noche se disputó con cuántos hombres podía estar más con una prostituta y que su ansia y su deseo no cesaba. Por lo tanto, vemos esa distorsión con respecto a las mujeres. Por un lado, tenemos a la mujer maternal, a la madre prolífica, donde tenemos el ejemplo de Cornelia, la madre de los Graco, es decir, esa mujer que está volcada a los cuidados del hogar, a la educación de sus hijos, frente a esas mujeres que salen de ese prototipo, donde, sin lugar a dudas, las amazonas pueden tener un rasgo por antonomasia, donde se ha reproducido en el arte, tanto en el arte propio del mundo clásico, como en cuadros o pinturas modernas o contemporáneas. Sin embargo, una mujer puede asumir ambos roles, puede ser una mujer que se activa, que pueda participar o pueda alzar la voz en algún momento determinado, pero a la misma vez puede ser madre y, por lo tanto, puede atender a esos cánones romanos. En cierta manera, Julia Domna encarnará esas visiones, aunque siempre tendremos que tener el prisma de quién escribe esa información, de que son los autores clásicos aquellos que nos ofrecen esos datos y que, por lo tanto, tenemos que leer, en cierta manera, entre líneas. Y para introducir el personaje, y aunque el centro neurálgico de nuestra exposición va a ser ella, indudablemente tendremos que aludir a la época, indudablemente tendremos que aludir a aquellos individuos con los que se relacionaba, aquellos individuos a los que amaba o aquellos a los que odiaba. Pero para adentrarnos ya de lleno en el tema, me van a permitir que no viajemos muy atrás, que viajemos a hace muy pocos años, concretamente al 2017. Este fotograma, que es un vídeo y que lo estrenó la BBC, causó un gran estupor, un gran estupor, una amplísima crítica, donde una de las voces que se alzaron para decir que no era una barbaridad el hecho de que hubiera un legionario negro casándose con una romana blanca fue Mary Beard, que todos conocerán, que fue Premio Princesa de Asturias hace pocos años. Les recomiendo que lean sus libros. Fue Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales, como les digo. Es decir, es la clasicista posiblemente más famosa del mundo, sin lugar a dudas. Ha sido doctora honoris causa por la Universidad de Santiago, por la Universidad, solamente por decir las españolas, la Oberta de Cataluña, la Carlos III de Madrid. Y Mary Beard, que es un personaje mediático a nivel de las redes sociales, fue crítica y le censuraron. Y muchas veces a ella le criticaron por decir que no era una barbaridad. De hecho, salieron a defensa personajes famosos como J.K. Rowling, la escritora del señor de Harry Potter, o Mónica Lewinsky, que todos saben quién es. Y, lógicamente, uno de los argumentos en los que ella se apoyó es que no era descabellado pensarlo, debido ya no solamente a la magnitud que tiene el Imperio Romano o que tenía el Imperio Romano, sino porque hubo un emperador que era africano. Ese emperador, que aquí pueden encontrar este maravilloso tondo, que es una de las pocas representaciones, la única representación que hay en madera de la familia imperial, representa a los personajes que vamos a ver esta tarde. A Septimio Severo, que era natural de la ciudad de Leptis o Leptis Magna, en la actual Libia. De hecho, Gaddafi, que todos los hemos visto en las noticias por su caída, se autoproclamaba descendiente de Septimio Severo. Y pueden observar a esa mujer siria, que será la gran protagonista de la charla de esta tarde, Yulia Domna. Realmente, Septimio Severo se casó con Yulia Domna en segundas nupcias. Él tenía una esposa, posiblemente oriunda de su territorio, Pacia Marciana, pero falleció. Y eso fue antes de llegar a ser emperador. Y ahora veremos cómo consigue, o cómo nos dicen las fuentes, que conoció a Yulia Domna, con la que terminaría casándose. Pero, como les decía anteriormente, realmente la dinastía severiana es una dinastía muy interesante, porque está entre lo que los historiadores consideran el Alto Imperio, es decir, el periodo de Augusto, el periodo de los Antoninos, el esplendor de Roma, y a la misma vez como el inicio de la caída. Esto permite que para aquellos que se dedican al Alto Imperio, consideren que los severos ya es Bajo Imperio y, por lo tanto, no merecen ser atendidos. Y, al revés, la situación contraria. Aquellos que se dedican al Bajo Imperio se centran en emperadores cristianos y consideran a los severos como algo todavía ya temprano y, por lo tanto, no es atendido. De hecho, un gran revulsivo que se produjo en Roma en el año 2018-2019 fue una exposición, la primera exposición monográfica, que se hizo sobre esta dinastía que aquí pueden observar el catálogo. Roma Universalis, el imperio y la dinastía venida de África. En ella se marcarán diferentes hitos de esta amplia dinastía donde, más allá de esa unión en la que nos centraremos de Septimio y Severo con Julia Domna, se dieron una serie de emperadores, muchos de ellos niños, como es el caso de Elio Gábalo, ese emperador perverso que nos dicen las fuentes que es un montón de anécdotas que muchas veces rozan la fantasía, o Alejandro Severo, emperadores niños que asumen el poder con 14, 15 años y que van a estar controlados directamente por sus madres y su abuela. Que, paradójicamente, la abuela de esos dos niños es la hermana de Julia Domna. Y de ahí podemos observar ese carácter que tenía esta Augusta. Por lo tanto, hay que romper ciertos postulados. Primero, cuando atendemos a las fuentes, debemos de ser críticos. De hecho, actualmente, ustedes podrán ver en muchas obras las emperatrices de Roma. Ya no solamente por divulgadores, sino también por científicos. Y es algo que tenemos ya aprendido, es algo que tenemos asumido, pero que realmente debemos romper esos postulados. ¿Por qué? Porque en Roma ninguna mujer fue una emperatriz. Porque imperium, la palabra imperium latina, significa poder, el que comanda un ejército. Una mujer no asume ese poder. Una mujer, en Roma, es Augusta, que es el título que le fue conferido por primera vez a Libia una vez que Augusto falleció y dejó en su testamento político que fuera nombrada Augusta. Y al igual que César, o el propio nombre de Augusto, es un término que asumirían los distintos emperadores en Roma, el término de Augusta es un honor que le es conferido a estas mujeres y que veremos representado en Julia Domna. Por lo tanto, una de las explicaciones por las que muchas veces la historiografía ha considerado que Julia Domna tenía un poder importante no es porque ella asumiera un poder, ahora veremos, puede ser matizado, sino por cómo fue instrumentalizada las mujeres de esa dinastía. Debemos de poner en antecedente que Septimio Severo es un militar y se rompen, en cierta manera, los patrones, a grandes rasgos, que tradicionalmente había seguido el Imperio Romano en lo que se refiere a la consecución del poder que tenían el Senado a la hora de nombrar a esos emperadores. Desde el siglo III se asiste a un poder totalmente militar que se verá todavía mucho más patente, ya no con la dinastía seberiana, sino con lo que viene después, con la anarquía militar. Y para llegar a esa cuestión, es interesante retrotraernos a unos años antes de que Septimio Severo asumiera el poder y debemos de ambientarnos en el Coliseo. Ese anfiteatro Flavio que posiblemente sea el elemento más representativo de la ciudad eterna. Debemos de estar pensando en ese Coliseo lleno de gente, gritando, con budicio y de repente un emperador, no un gladiador, baja la arena. Baja la arena y es capaz como nos dice el primer texto de Dioncasio de matar un avestruz cortando su cabeza, subió hasta donde estábamos sentados, Dioncasio es senador, hasta donde estábamos los senadores, agarrando la cabeza con su mano izquierda y blandiendo con su derecha la espada ensangrentada y aunque no pronunció una palabra, movió su cabeza con una sonrisa como indicación de que nos trataría del mismo modo. Este texto que es sobrecogedor es un pasaje que se refiere a Cómodo, el último emperador de la dinastía, ese emperador perverso que rompe con la tónica imperante de la dinastía Antonina donde tenemos a grandes figuras como es el caso de Marco Aurelio con sus meditaciones, ese hombre sabio y que su hijo representa todo lo contrario. Realmente este texto me gusta siempre ponerlo cuando doy clase porque ejemplifica el cambio, la ruptura que se produce en Roma y esa ruptura en cierta manera aunque las fuentes no han sido tan negativas con respecto a Septimio Severo cosa que sí harían con su hijo Caracala sí que en cierta manera encarna esos prototipos, encarna ese prototipo de militar puesto que Septimio Severo es acramado emperador en el 193 por sus tropas en Luddunum y por lo tanto esa preponderancia del orde ecuestre del ordo ecuestre del sector militar frente a lo que había sido hasta ese momento que era el sector senatorial. De hecho uno de los pasajes en los que se refiere Dioncasio cuando ya está muriendo el emperador es el legado que le deja a sus hijos a Caracala y Jeta y les dice vivir en armonía enriquecer a los soldados y despreciar a todos los demás. Con esas tres frases con esas tres recomendaciones podríamos decir que sintetizaríamos en cierta manera este gobierno es decir engrandecer a los soldados puesto que Septimio Severo es consciente que él ha llegado por las armas y por lo tanto esos mismos militares pueden derrotar a un emperador y poner a otro por lo tanto es importante contentar a los soldados. Sin embargo este prinques como les había dicho es un prinques nuevo es un prinques que viene aparentemente de Libia sin embargo él se va a considerar hijo de Marco Aurelio y hermano de Cómodo con el fin de legitimar su poder enlazándose con la dinastía Antonina y en cierta manera esta idea se verá reflejada en la utilización que haría de Julia Domna y que haría con la familia imperial por eso hablo de consensos es decir esa explotación que actualmente nosotros denominamos propaganda pero que realmente se debería de denominar en el imperio romano de consensos esa legitimación dinástica donde las mujeres y los miembros de toda la familia imperial asumen un protagonista un protagonismo hasta ese momento nunca visto y este ejemplo y no se vayan a asustar que no vamos a traducir ni latín ni griego lo podemos observar en los miliarios es decir en los miliarios en los mojones de carretera por primera vez aparecen las mujeres señaladas en esos miliarios eso quiere decir que estas mujeres tenían un poder no quiere decir que el emperador utiliza a las mujeres a esa cohesión familiar con el ánimo de decir hemos llegado y no va a haber una guerra civil más ¿por qué? porque yo aporto una dinastía yo aporto una continuidad con lo anterior que es la edad dorada de Roma y yo proporciono a dos hijos que me van a suceder y que va a ser una sucesión pacífica una sucesión donde no se va a ver no se va a producir más derramamiento de sangre por lo tanto el hecho de que las augustae es decir las mujeres ligadas a la familia imperial aparezcan señaladas en los miliarios es una manera también de reforzar ese consensus ese elemento político que se va a observar cada vez más y de hecho y vamos a ir brevemente este pensamiento sería lo que chocaría en cierta manera no solamente a la clase senatorial o a sus contemporáneos sino en la historiografía posterior lo que ha permitido que en cierta manera muchas veces esta dinastía sea cuestionada un ejemplo paradigmático lo podemos encontrar en un autor del siglo XVIII que es fundamental Eduard Gibbon con su libro sobre la decadencia del imperio romano donde nos vamos a centrar más que en el primer texto donde nos habla de que séptimo severo corrompió el imperio y es el inicio de la decadencia pues se aparta de lo instaurado por Augusto se aparta de esa edad dorada que había proporcionado los antoninos sí que es interesante hablar o sí que es interesante detenernos en cómo retrata a la mujer de septimio severo a Julia Domna y Gibbon nos dice que era que hermanaba la viveza de su imaginación con la entereza y el tino que raramente realzan a su sexo eso es cierto pues ahora veremos que Julia Domna es hija de un sumo sacerdote de Julio Basiano del culto solar de la ciudad de Homs de la antigua Emesa y por lo tanto era ducha y era conocedora en retórica y era conocedora en diferentes idiomas es decir era una persona muy culta sus amables cualidades no hicieron ninguna mella en su celoso marido pero durante el reinado de su hijo manejó los negocios de mayor monta que solía refrenar sus ímpetus más bravíos una mujer brava una mujer que es necesaria dominar que sale de su que encima de todo aunque en este caso no lo diga Gibbon pero es una mujer oriental una mujer siria que recuerda en cierta manera a esa Cleopatra que pudo manejar ese imperio a partir de sus relaciones con César y Marco Antonio la castidad no fue por cierto la virtud más eminente de la emperatriz Julia y ya se empieza a cuestionar esa visión de mujer adúltera un estereotipo que suele ser a estas mujeres que se salen de la norma y que no están y que no están en sus quehaceres y da igual el rango que sea da igual que sea desde una mujer de una clase social baja a una gusta si una mujer se sale de esos parámetros rompe con la tradición puesto que las augustae además de proporcionar herederos al imperio tienen que ser ejemplo para el resto de mujeres por lo tanto el que sea una mujer en este caso una augusta calumniada con ser infiel es una de las peores condenas que le puede ocurrir pero paradójicamente siempre son las mujeres las que son infieles los hombres no paradójicamente casi siempre suele ser pero es interesante como retrata Gibbon a Julia Domna y otro autor con su obra famosísima sobre la historia social y económica del imperio romano es interesante la primera frase que nos dice Rastocet es decir el gobierno de Septimio Severo y su mujer es decir no es el gobierno de Septimio Severo que sería lo lógico sino es el gobierno tanto de él como de ella aunque no fue tan crítico con la augusta como es el caso de Gibbon pero aún así pone en parámetros que a priori no deberían de asumir una mujer el que asumiera tareas de gobierno pero esa visión se ha seguido manteniendo y de hecho le recomiendo este libro que posiblemente sea uno de los mejores que se han realizado en castellano sobre lo que sobre esta sagusta de la profesora María José Hidalgo de la Vega catedrática emérita de la Universidad de Salamanca nos dice y siempre me gusta poner este texto como describe a todas estas mujeres donde tendríamos que incluir donde tendríamos que incluir perdonad a Julia Domna al igual que el resto de Augusta es decir estas mujeres sirias miembros de la familia imperial actuaron como regentes y llegaron a constituir la real inteligencia política durante la dinastía de los severos su posición privilegiada en los centros de poder les permitió no solo tener sueños de dominio sino realmente ser dueñas de Roma y llegar abajo una práctica política según sus propios proyectos estas mujeres sirias estas princesas sirias como Turton las calificó en su obra de los años 70 como les decía se refieren a la estirpe que se fundó con Julio Basiano a partir de sus dos hijas de Julia Domna y Julia Maesa y que continuarían las respectivas hijas de esta última que serían las futuras madres de los emperadores Helio Gábalo y Alejandro Severo sin embargo aunque es cierto que estas Augusta han centrado la atención por el supuesto poder que tienen si tenemos que analizar cuantitativamente cuál de todas ellas ha asumido o ha ahondado en la importancia conferida por la historiografía reciente sin lugar a dudas la más importante es Julia Domna es decir recojo en esta diapositiva los libros los artículos son muchísimos más solo los libros que se han hecho sobre ella desde el primero o el primero que tenga en mente es decir puede haber uno anterior pero la obra prima desde donde arrancan prácticamente todos los trabajos científicos es la obra de Francesca Guedini que aunque desde un punto de vista más arqueológico que histórico ahonda y profundiza en esa figura de Julia Domna una mujer que ha dedicado mucho tiempo a esta Augusta y que ya en su etapa de madurez cierra el ciclo de todas las obras que se han hecho de Julia Domna pues el último libro que salió en 2020 es de la misma autora mucho más sintetizado que en esta diapositiva está el libro original pero que recientemente en 2021-2022 ha sido traducido al castellano por Desiderio Vaquerizo el catedrático de arqueología de la Universidad de Córdoba que recomiendo su lectura pues proporciona una imagen posiblemente sea la máxima o una de las máximas autoridades que hay sobre sobre la propia Julia Domna por lo tanto tenemos a una mujer fascinante a una mujer oriental pero ¿cómo transcurre su vida? esa es la pregunta que debemos de hacernos y que en la medida de lo posible iremos indagando en aquellos aspectos principales que abarcan a la Augusta pues analizar todo desde el punto de vista numismático epigráfico retratístico y literario es imposible realizarlo en una charla de apenas una hora pero sin duda hay un fragmento que es muy interesante y que vamos a analizar y es este en el que nos dice que Septimio Severo una vez quedado viudo este fragmento pertenece a la historia Augusta una obra muy compleja debido a las dosis de falsedad que pueden aparecer en la obra y siempre se suelen coger sus referencias de manera un poco con cautela ¿vale? pero fíjense en lo que nos dice como deseaba casarse de nuevo pues es cierto que es la única obra que nos dice que Septimio Severo se había casado previamente y se ha podido corroborar epigráficamente que existió esta primera mujer de Septimio Severo al haber perdido a su esposa se informaba del horóscopo de las prometidas pues él mismo era también muy versado en astrología y cuando oyó que había una mujer en Siria con un horóscopo tal que la destinaba a casarse con un rey tal que la destinaba a casarse con un rey la pidió por esposa se trata de Julia y se desposó con ella gracias a la mediación de sus amigos esta le hizo padre enseguida hay dos cuestiones fundamentales que podemos apreciar a partir de esto y que englobarían de los aspectos fundamentales que se desarrollan en Roma la última frase es de las más importantes se casa con un fin con tener hijos es decir es lo principal ya no solamente es la tarea principal de las mujeres que por supuesto que es el matrimonio y el ofrecer descendencia sino que estamos hablando de un personaje que a priori es emperador por lo tanto debe de tener hijos debe de tener hijos pero hay un dato también sumamente interesante a partir de este texto y es que legitima su gobierno ya no solamente como ahora veremos con el hecho de que sea descendiente de Marco Aurelio o hermano de Cómodo sino que él es emperador porque ya un horóscopo porque ya la divinidad lo predestinaba porque se había casado con una mujer que estaba predestinada a casarse con un rey como nos dice esta traducción es decir legitima a partir de Julia su posición como emperador de Roma por lo tanto ahí vemos cuál es la importancia conferida por lo menos en el gobierno de Septimio Severo a su mujer es decir es parte de su legitimación es parte de su poder pues es ella la que está legitimando ese poder por lo tanto podemos observar ese juego esa maniobra que hábitmente realiza Septimio Severo y que incluso Dion Casio en cierta manera nos está diciendo también es decir ya no solamente el emperador se ha casado con una mujer que estaba predestinada a ser la mujer la esposa de un rey sino si recordamos esa legitimación es decir el hecho de que fuera Septimio Severo hijo de Marco Aurelio y hermano de Cómodo Dion Casio nos dice otro dato muy revelador y nos dice entre los diferentes signos con los que ya estaba predestinado a ser emperador y dejamos la historia a gusta nos dice que Faustina que en ese momento ya estaba divinizada la mujer de Marco Aurelio que había sido hecha diva es decir una diosa preparaba la cámara nupcial en el templo de Venus cerca del Palatino para Julia Domna y Septimio Severo por lo tanto es otro dato donde podemos encontrar que esa divinidad o que esos dioses predestinan a Julia y a Septimio como emperadores de Roma ya no estamos hablando de un dios local provincial como es ese famoso horóscopo que nos dice la historia a gusta sino que ya estamos hablando de dioses que podemos decir que son romanos aunque nos pueda resultar un poco complejo es decir estamos hablando de una diva de una augusta divinizada que prepara el lecho nupcial para la pareja imperial estos pasajes aunque es muy difícil asegurarlo posiblemente formaron parte de la propia biografía que escribió Septimio Severo y que se ha perdido es decir es altamente tentador de que él mismo intentó legitimar su poder con este tipo de estrategias con el fin vuelvo a repetir de mantenerse en un poder en el cual él ha llegado a través de una cruenta guerra civil y además constituye el primer africano que es dueño y señor de Roma de hecho la estirpe de Julia Domna que pertenecía a esa familia un tanto monárquica que era sacerdotal donde Julio Basiano era el padre de ella y que estaban dedicados al culto del gabal que como podrán visualizar en este reverso es de las representaciones que tenemos del templo pues el templo está destruido de hecho si no me equivoco Holmes ha sido una de las ciudades más castigadas por el estado islámico y ha sido una de las ciudades más devastadas donde precisamente esa estirpe y esto lo dice la propia Francesca Guedini y Ricardo Bertolacci dos de las mayores autoridades que han escrito sobre Julia Domna realmente ella tenía un estatus a priori antes de que Septimio Severo asumiera el poder superior con respecto al propio Septimio Severo y lo podemos observar en el cognomen que viene a ser como el apellido es decir Basianus que es Basus significa sacerdote que enlazaría con la casa sacerdotal de Emesa fue un cognomen que asumirían incluso diferentes representantes de la casa imperial el propio Caracala aunque luego pasó a ser denominado Marco Aurelio Antonino en un primer momento encontramos una inscripción como dice el profesor Atilio Mastino donde aparece el apellido de Basiani y que posiblemente una vez que Septimio Severo asume ese poder y se enlaza con la dinastía Antonina es cuando se produce ese cambio y se deja esa denominación por lo tanto vemos como desde el principio Septimio Severo utiliza en cierta manera a la gusta para asumir su poder no significa que sea el elemento más importante pero sí que es utilizada dentro de un amplio de una panoplia amplia de estrategias con el fin de consolidarse y eso lo podemos observar en la titulatura es decir prácticamente desde el 193 el 9 de junio del 193 según nos informa en la famosa en el famoso libro de Quinas y Heim asume el título de Augusto prácticamente en el momento en el que Septimio Severo es emperador y va asumiendo distintas titulaturas conforme sus hijos van asumiendo los cargos de César o son nombrados a gustos pero sí que hay un título en el que me gustaría centrarme pues es imposible abarcarlo todo y es el término de Mater Castrorum es decir madre de los campamentos militares madre de los castra es decir de los ejércitos y para ello tenemos que retrotraernos una vez más a Faustina a Faustina la menor a la mujer de Marco Aurelio pues fue ella la primera que asumió esta titulatura por lo tanto vemos que Septimio Severo con ese fin de emparentarse con la dinastía precedente con ese fin de emparentarse con la dinastía Antonina donde incluso Julia Domna y la podemos ver en el maravilloso cartel que Vicente ha hecho vemos como su peinado en cierta manera aunque no es idéntico porque habrá se producirán cambios se parece en cierta manera a esas ondas que se percibe sobre todo a partir de la dinastía Antonina es decir es una manera también de parecerse físicamente físicamente a esos emperadores o a estas Augustae que con anterioridad han asumido el poder y hay diferentes versiones sobre todo dos versiones una de la historia Augusta de Marco Aurelio y otra de Dion Casio donde nos dice que Marco Aurelio asume o acepta en este caso de la historia Augusta nos dice que fue el propio Senado donde el emperador agradece al Senado el hecho de haber honrado con esa apoteosis la apoteosis es cuando el emperador o la Augusta es asumida al cielo va al cielo el haber hecho que su mujer sea elevada a los cielos y también el hecho de haberla nombrado Mater Castronum madre de los campamentos en cierta manera se explicaría y así también se justificaría por parte de Septimio Severo por el hecho de haberlo acompañado durante las diferentes contiendas militares el hecho de haber estado la mujer al lado del varón algo insólito puesto que una mujer adentrarse en los campamentos militares es algo impensable y desde este momento se produce una ruptura que se evidenciará todavía con mucha mayor intensidad con Julia Domna como dice la profesora Guedini y es ya no solamente el hecho de que una mujer se adentre en los campamentos militares sino que representaciones escultóricas de una mujer puedan estar dentro de un campamento militar puesto que más que una lluvia que aparece reflejado en la columna de Marco Aurelio de Roma como es el caso que nos dice aquí Dion Casio del que es nombrada por una lluvia milagrosa realmente este hecho puede estar relacionado con un hecho político estamos en un periodo convulso en un periodo donde las fronteras cada vez son más permeables y se precisa de cualquier recurso para frenar esos problemas que los soldados cada vez estaban mostrando con mayor intensidad es decir si yo como emperador nombro a una mujer emperatriz a una augusta madre de los campamentos me aseguro que los soldados no van a atacar a su madre porque en Roma como podemos pensar actualmente el matar a un padre pues es algo deleznable pero se puede contemplar ahora matar a la madre que te ha dado la vida es impensable por lo tanto si mato a la augusta implica que cae y el que le está dando protección a ella es el propio emperador por lo tanto podría ser es una hipótesis que yo vengo barajando de que estos nombramientos eran precisamente con esa situación política y militar que se estaba desarrollando en Roma puede ser y es cierto que hay diferentes versiones sobre las motivaciones por las que Septimus Severo determina en el año 195 196 194 hay diferentes teorías en las que no nos vamos a adentrar en las que nombra a su mujer Mater Castrorum es cierto que es indudable pensar que es una estrategia política más con el fin de enlazarse con la dinastía precedente sin embargo no podemos tampoco desechar la hipótesis de que también se deba a la situación política y a la situación militar que está atravesando el imperio y ahora lo veremos con mayor intensidad a partir de un dato concreto sin embargo como les digo posiblemente esta titulatura el Mater Castrorum que puede ir acompañada con diversos apelativos es el título más representativo que tiene Julia Domna ya no solamente a nivel numismático donde aquí pueden encontrar a la propia Augusta ofreciendo en un altar haciendo libaciones y haciendo sacrificios delante de estandartes militares sino también a partir de diferentes inscripciones lo que ha permitido que se hayan producido diferentes datos estadísticos sobre la proporción de inscripciones en las que aparece con ese título hay autores como es el caso de Lichtenbergen en su obra sobre septimio severo que habla de que el 90% de las inscripciones que se han conservado que se han conservado pues no sabemos el número total de las que se hicieron es imposible saberlo alrededor del 90% aparece Julia Domna con esta titulatura y aunque Julie Landford rebaja en cierta manera los datos a un 60% da igual sigue siendo superior a la mitad lo que nos interesa es que Julia Domna obtuvo esta titulatura con una proporción bastante considerable pero si nos vamos a las fuentes literarias fundamentalmente nos vamos a centrar en tres que son las principales puesto que los autores posteriores prácticamente beben de las noticias que han ido diciendo ellos fundamentalmente tenemos a Dion Casio que fue contemporáneo de la dinastía severiana pues Herodiano aunque tradicionalmente también se considera contemporáneo hay ciertas teorías como la de Sider Boton en un artículo del año 1997 que plantea que posiblemente fuera posterior y la historia Augusta como ya les he dicho es una es bastante problemática por lo tanto si aunamos esas tres referencias si aunamos esas tres fuentes fundamentalmente podemos apreciar que prácticamente durante el gobierno de Septimio Severo Julia Domna está en un segundo plano no tiene un protagonismo no asume un papel relevante ni siquiera en la historia Augusta aunque nos dice que pudo influenciar en el nombramiento de sus hijos como Césares una vez durante la contienda durante la guerra civil pero prácticamente habría un elemento importante que cambiaría o que permitiría tener cierta acción por parte y que de Julia Domna y que relegara o que dejara ese segundo plano y ese fue gracias a un amigo muy amigo de Septimio Severo la fuente en serodiano concretamente nos dice que era pariente suyo pues ambos eran de Leptis Magna y que en el 197 conseguiría alzarse con la prefectura del pretorio Plauciano un ser perverso según Herodiano el prefecto del pretorio más temido de todo el imperio romano donde incluso lo llega a llamar como un cuarto emperador donde como nos dice Dion Casio que fue el que nos dijo ese cuarto emperador que era Plauciano no sólo compartió el poder de Severo sino que tenía además poseía la más amplia y mayor influencia llegó a asesinar a su compañero en la prefectura en la prefectura del pretorio Emilio Soturnino y que no nos ha quedado ninguna representación de Plauciano es decir realmente este busto que se atribuye actualmente a Pértinas en algún momento dado se ha pensado que podía ser Plauciano pero realmente no tenemos ninguna representación de este prefecto del pretorio porque Caracala se encargó de realizarle una damnatio memoria muy intensa pero hay un pasaje angular hay un pasaje muy importante en el que nos dice que tenía tanto poder y odiaba tanto a Julia Domna pues Plauciano es el enemigo principal de Julia Domna y Julia Domna su enemigo principal es Plauciano es decir estamos ante dos grandes figuras que intentan que colisionan con el fin de atraer la atención del emperador y cual de los dos influir más en las decisiones y nos dice Dion Casio en este pasaje y es importante detenernos tan grandemente tenía Plauciano dominio en todas las cosas sobre el emperador que a menudo llegaba a tratar a Julia Augusta en forma ultrajante pues la detestaba cordialmente y estaba siempre acusándola de delitos ante Severo ya pueden imaginar todos ustedes que delitos que se refiere adulterio solía dirigir investigaciones sobre la conducta de ella y también reunir pruebas contra ella torturando a mujeres de la nobleza por este motivo ella empezó a estudiar filosofía y pasaba los días en compañías de sofistas este momento este periodo aunque aparentemente por la historiografía nos dice que es cuando Julia Domna se aparta del poder o se aparta de esa esfera pública realmente es el periodo bollante a nivel intelectual de Julia Domna y lo que ha permitido en cierta manera crear ese personaje exótico y atrayente por parte de la historiografía una mujer que se reúne con intelectuales una mujer que crea una corte aparentemente de las mejores mentes que había en Roma una mujer que se dedica a alimentar y a educar a sus hijos para que odien a Plauciano y lo conseguiría sin embargo como dice Francesca Guedini aunque la historiografía tienda a considerar que es el momento de bajeza de Julia Domna Julia Domna es utilizada por su estima y severo y seguiría teniendo aparentemente un papel representativo aunque luego en la corte fuera distinto y es cierto que es el momento en el que Plauciano asume un papel muy representativo un papel tan representativo y este ha sido el motivo de mi tesis doctoral que consigue que su hija Fulvia Plautila una niña se llegue a casar con el heredero con Caracala sin embargo Plautila es un personaje que prácticamente tiene muy ha traído muy poca atención por parte de la historiografía pues solamente estuvo tres años en la corte desde el 202 cuando contrae matrimonio con Caracala en torno a abril septiembre hay distintas fechas hasta en el momento en el que es asesinado Plauciano en el 205 y ella es relegada a Lipari pero si nos fijamos nos dice como Plauciano intentó por supuesto los autores clásicos hacen exageraciones de este personaje ya no solamente repudia es capaz de repudiar o es capaz de apartar a la sombra a la gusta de Roma sino que además castra a ciudadanos romanos con el fin de que sirvan a su hija en la literatura en el arte de hecho se producen hechos insólitos ya les digo que Plautila aunque pueden comprender que yo la amo por encima de todo por ser motivo de mi tesis doctoral y haber estado con ella muchos años y con ella en el periodo de la pandemia lo que nuestra amistad se ha acrecentado para no romperse no tuvo una importancia como tuvo Julia Domna sin embargo sí que fue instrumentalizada como ella y aparentemente podríamos pensar que también tenía un papel muy representativo y nos vamos a centrar en esto es decir es nombrada Augusta siendo esponsa aunque en el castellano esposa sea la mujer en Roma esponsa es la prometida es decir ¿por qué tiene esta importancia? porque es la única mujer de todo el imperio romano que se tenga constancia que es nombrada Augusta en el momento que es prometida es decir antes de formar parte de la familia imperial antes o cuando el marido es emperador se le nombra Augusta o cuando ha tenido algún hijo para darle ese honor se le nombra Augusta pero una mujer no es nombrada emperatriz hasta que forma parte de la familia imperial y con Plautila no con Plautila se rompe esa tradición posiblemente por el poder que tenía Plauciano pero nos dice Herodiano que este matrimonio fue muy mal avenido de hecho Caracala nos dice Herodiano cada vez que la veía por los pasillos de su casa la amenazaba y le decía el día que pueda te voy a matar a ti y a tu padre y ella llorando porque es una niña en torno a 12 años se casó se lo decía a su padre y cada vez que la veía se lo decía y finalmente lo consiguió lo consiguió Caracala en un momento dado es asesinado Plauciano y ella es enviada a Lípari y si no mató a su mujer Caracala fue porque estaba Sestimio Severo y lo frenó pero en el momento en el que Sestimio Severo fallece una de las primeras órdenes que ejecuta Caracala es asesinar a su mujer y a su cuñado prácticamente Caracala se cargó a toda la familia al suegro a la mujer al cuñado al padre ese duda la única que quedaría viva sería Julia y ahora lo veremos por qué pero como les decía Julia Domna a pesar de estar relegada sigue teniendo un papel representativo importante o por lo menos es bastante conocida esta puerta que no atrae mucha atención pues además de encontrarse un poco relegada del casco histórico de Roma es una puerta que es tiene aparentemente un tamaño muy pequeñito es muy pequeña está adosada a una iglesia a San Giorgio en Belabro pero es interesante por los ortostatos las representaciones que hay en el interior en las jambas en el interior en los pilones y aquí pueden encontrar a toda la familia es decir esta reconstrucción es del libro de María y estos son los negativos del Instituto Arqueológico Alemán donde aquí está Jeta que actualmente está borrado pues su hermano se encargó de hacerlo al igual que haría con la inscripción donde pueden observar que donde aparecía Plautila es sustituido al igual que donde aparecía Jeta y al igual que donde aparecía Plauciano es eliminado y sustituido por diferentes títulos tanto de él del propio Caracala como de la propia Julia Domna pero es interesante que nos detengamos en estas representaciones pues representan los núcleos familiares que había por entonces en Roma en torno al 204 Julia Domna con este caduceo que posiblemente haga alusión según Guedini a esa condición de Mater Castrorum donde la familia imperial está ofreciendo sacrificios y como les decía Jeta es eliminado porque fue censurado por su hermano si este panel tiene problemas el siguiente tiene muchos más puesto que Jeta Caracala prácticamente se cargó a toda la familia y entre las distintas reconstrucciones que se han hecho posiblemente Plauciano estuviera en medio lo que evidencia la importancia que tenía para que aparezca en una representación de la familia imperial y mi pobre y desdichada Plautila también en un sitio similar a como estaba representada Julia Domna es decir esa unión de la familia que son bendicen y que hacen sacrificios a los dioses y de hecho de los pocos textos que conservamos en los que ella habla en los que ella es capaz de hablar en los que ella asume un protagonismo lo encontramos en este maravilloso posiblemente sea mi texto clásico favorito de Herodiano en el que nos tendremos que situar en el momento en el que Septimo Severo fallece en York en el 211 y los hijos Caracal y Jeta que ya se llevan muy mal se están disputando el gobierno deciden separar el imperio deciden separar el imperio porque los dos no pueden gobernar juntos porque se llevan fatal y en cierta manera como dice Orieta Cordobana es un presagio de lo que vendría después cuando se divida el imperio en Oriente y Occidente pero en ese momento y con toda la teatralidad que le podemos poner a la acción hay una mujer que se planta en medio que es capaz de callar a los consejeros que había tenido en ese momento Septimo Severo y esa mujer es Julia Domna y alzando la voz dice Herodiano mientras ellos dos tomaban estos acuerdos todos los demás con las caras sombrías miraban al suelo entonces Julia les dijo y aquí viene el texto que posiblemente no fuera real que fuera un recurso literario del autor pero es tan bonito que podemos pensar en esa visión dice habéis hallado hijos míos el medio de repartir la tierra y el mar y es cierto que el ponto separa los continentes pero como ibais a repartir a vuestra madre y como misera de mí sería partida y distribuida a cada uno de vosotros matadme como es natural primero y que cada uno separe su parte y la entierre en su territorio así también yo sería repartida entre vosotros lo mismo que la tierra y el mar dijo estas palabras entre lágrimas y gemidos y luego tendió sus brazos en torno a los dos y los estrechó en un abrazo en un intento de reconciliarlos la piedad se adueñó de la situación y la reunión fue disuelta se rechazó el proyecto y los dos hermanos volvieron a palacio cada uno a sus propias dependencias más allá del recurso literario que les vuelvo a repetir puede ser aunque en este caso sea una mujer la que alce la voz una mujer que se plante en este caso no es censurable es el único momento en el que a una mujer se le permite hablar ya hay diferentes ejemplos es decir las mujeres fueron utilizadas o alzaban su voz en Roma cuando la situación era insostenible es decir era la única solución es decir es la única solución es cuando la mujer interviene cuando la mujer puede alzar la voz por lo tanto no se separa del prototipo de mujer romana y el ejemplo lo podemos encontrar en Ercilia esa mujer que es capaz de plantarse cuando están luchando los romanos contra los sabinos o Beturia esa famosa madre de Coriolano que se planta en las puertas de la ciudad o dice Libio porque Coriolano va a conquistar Roma y dice mátame primero porque antes de ser tu madre soy ciudadana de Roma y por lo tanto vas en contra de mí por lo tanto este ejemplo aunque nos pueda parecer sorprendente entrarían dentro de los cánones romanos porque es cuando la mujer puede hablar porque es cuando la situación es insostenible si se fijan los consejeros tienen las caras sombrías y cabizbajas es decir nadie ha sido capaz de frenar las pretensiones de Caracal y Jeta solamente Julia Domna fue capaz de hacerlo sin embargo de nada le sirvió a la pobre Julia pues como pueden ver en este grabado del siglo XVIII de Ana Luís David uno de los maestros de la corte de Napoleón que se conserva precisamente en el Museo del Luz Caracala según la versión que utilicemos mataría a su hermano terminaría matándolo y lo más deleznable lo más gravoso es que lo haría en presencia de su madre es decir hay una característica en la dinastía severiana y es interesante de analizar y es que estos emperadores que son asesinados mueren en los brazos una primería en los brazos en el pecho de su madre es como si volvieran al sitio de donde han salido al seno a lo más íntimo de su propia madre y el de Rodiano nos vamos a centrar en el último vale en el último en la última parte del fragmento pues considero que ya están un poco cansados y voy a intentar para no aburrirles voy a intentar ir un poco deprisa pero sí que es cierto que en el de Dion Casio aunque sea más amplio es todavía más más sorprendente como lo que ocurre dice Jetta estaba siempre acompañado y la única estrategia que optó Caracalla es decirle que tenían una reunión con su madre para perdonarse por lo tanto en ese momento iría Jetta sin escolta por lo tanto Jetta por el amor que sentía su madre y a causa del engaño de su hermano Jetta fue herido mortalmente y expiró derramando su sangre sobre el pecho de su madre Antonino Caracalla después de llevar a cabo el asesinato salió corriendo de la habitación y se puso a gritar por todo el palacio que había escapado de un gran peligro y que apenas se había salvado esta es una de las versiones donde según Herodiano fue el propio Caracalla el que asume ese rol de matar a su propio hermano Dion Casio difiere un poco porque Dion Casio nos dice que son los soldados mandados por su hermano pero ya no es su hermano el brazo ejecutor sino que son soldados los que asesinan a Jetta y el parlamento viene a ser salvo pequeñas diferencias más o menos similar es decir Jetta quien al ver a los soldados que se encontraban escondidos había corrido hacia su madre colgándose de su cuello y abrazándose a su pecho y a su seno se lamentaba y lloraba el pobre Jetta madre tú que me has llevado madre tú que me has llevado ayúdame me matan y así ella engañada Juliadovna de esta manera vio perecer en sus brazos a su hijo de la forma más impía recibiéndole en su muerte en el mismo útero fíjense ese parlamento pues así decía del que había nacido pero este sentimiento atroz que podemos imaginar lo que tiene que ser ya no solamente ver a una madre perder a un hijo sino que encima de todo sea asesinado en sus propios brazos no termina ahí no termina ahí es decir Caracalla que los clásicos o los autores clásicos nos lo proporcionan como un tirano como un como un emperador perverso que se puede observar en sus propios retratos si alguno tiene en mente un retrato de Caracalla ve esa mirada perversa obliga a que no llore a su madre no le dejó ni llevar luto ni llorar y de hecho incluso tenía que alegrarse y reír ante la muerte de su hijo más no le permitió guardar luto ni llorar pese a haber hallado un final tan miserable antes de honra pues Geta murió con 22 años sino que por el contrario se le obligó a regocijarse y reír como si hubiera tenido mucha suerte tan de cerca se observaron todas sus palabras gestos y cambio de color claro aquí es cuando cambia esa visión de madre de mujer dolorida ya no solamente por el asesinato de su hijo sino también una mujer dolorida por lo que le había ocurrido con Plauciano y que encima de todo tenía que era obligada a reír y a seguir en la corte con el asesino de su hijo aunque fuera su hijo por lo tanto es esa visión que podríamos decir camaleónica de Julia Domna donde se deja atrás ese sentimiento maternal ese sentimiento que encajaría en el prototipo de mujer romana y asume un protagonismo mucho mayor y sin duda sería con Caracalla ese protagonismo es decir las fuentes nos dicen que ella llegó a despachar comitivas reales de que ella atendía cartas es decir algo que era insólito en el imperio romano algo que era aparentemente que iba contrario a las normas dice por los demás se dedicó es decir Caracalla a mancillar con su sangre perpetrando hechos ilícitos ahora bien sin embargo le había designado para recibir peticiones y hacer cargo de su correspondencia en ambos idiomas a su madre excepto en los asuntos más importantes soliendo incluir su nombre con grandes elogios junto al propio y al de las legiones en sus cartas al senado comunicando que ella se encontraba bien cuando el emperador siempre estaba fuera de Roma mandaba cartas diciendo me encuentro bien aquí nos está diciendo que también acompaña su nombre con el de su madre claro Dion Casio fue muy crítico con Caracalla y esto tenemos que tenerlo presente pero aunque nos pueda parecer descabellada esa visión realmente el emperador asume toda la burocracia del imperio posiblemente tendría gente de su confianza posiblemente no seguramente tendría gente de su confianza que despachaba esas cartas esas comitivas aquellos asuntos más importantes serían asumidos por el propio emperador pero teniendo en cuenta la consideración social que tenía Julia Domna y el hecho de que fuera Mater Castrorum tampoco es descabellado que ella asumiera cierto protagonismo y lo podemos observar incluso en las propias representaciones que aparecen de la propia Julia Domna bajo el gobierno de su hijo como ahora veremos por lo tanto realmente el hecho de que ella concediera recepciones públicas es algo que puede estar en sintonía debido a la consideración social que tenía y de hecho más allá de que autores nos hablen de ineficacia o ineptitud del emperador como es el caso de Tuori o Kemecis que son autores que han tratado este tema realmente estas competencias las asume aceptando que Julia Domna asumiera estas competencias realmente no hay ninguna sanción que venga con su nombre es decir las trataría pero el que firmaba el que asumía el último papel representativo sería el que le daría validez legal sería el propio Caracalla y no es algo descabellado pensarlo pues tenemos antecedentes como es el caso de Libia donde la propia Augusta ya despachaba correspondencia por lo tanto no es algo descabellado y de hecho esta inscripción en griego que se encuentra en Éfeso donde precisamente es la respuesta a un requerimiento que ha tenido la Augusta realmente nos da la razón de que es el emperador el que asume ese papel los de Éfeso fosilizan esta inscripción por el hecho de que la Augusta haya atendido su requerimiento lógicamente si yo quiero tener el favor del emperador una táctica importante puede ser dirigirme primero a su madre para que interceda en el propio emperador y ese poder maternal que asume Julia Domna durante el gobierno de Caracalla podemos ver cómo ya se alejan de los parámetros clásicos por antonomasia aquí tienen seguramente lo han podido ver reproducido en muchísimos libros reproducido en muchísimas imágenes ese famoso ortostato de Agripina coronando a Nerón procedente del Sebastellón de Afrodisias en Turquía donde vemos a Agripina con ese rol maternal coronando asumiendo ese papel protagonista ese papel importante pues era la descendiente de Augusto pero no deja salir de esos elementos podemos decir maternales o de la fertilidad con esa cornucopia es decir es como una Venus como veíamos en el caso no vamos a retrotraernos mucho bueno vamos a permitirnos esa licencia cuando veíamos este conjunto escultórico donde es Venus estas figuras femeninas que están ligadas con la Sagusta que asumen ese protagonismo y que encarnan estas mujeres reales esos papeles como Ceres es decir esos papeles maternales y ligados a las mujeres lo importante o el cambio que podemos observar o que podemos apreciar es en el caso de Caracala y Julia Dauna ¿por qué? porque estamos en un contexto militar y ya es sorprendente aquí no es un contexto militar aquí hay un trofeo con dos bárbaros o con dos señores atados que es el trofeo romano propiamente dicho cuando se capturaban y Julia Dauna no aparece con la cornucopia de la fertilidad no aparece con ese rol maternal aparece con el rock de la victoria la palma es decir es la palma que luego en el cristianismo sería asumido como símbolo de martirio pero que aquí en este contexto es el símbolo de la victoria es decir es la que está proporcionando esa victoria a su hijo y volvemos a hablar de un contexto militar donde se aúna ese elemento de ser madre de los campamentos el hecho de ser la mujer que enlaza directamente con Septimio Severo y por supuesto madre del emperador que le proporciona esa victoria sin embargo hay que decir que hay distintas versiones sobre la muerte de esta Augusta y ya vamos a ir cerrando uno nos dicen que se suicida que se deja que se muere de hambre la versión de Dion Casio que posiblemente sea la más certera es de los primeros casos que tenemos documentados de que una mujer muere de cáncer de pecho nos dice que tenía el cáncer en el pecho y que como ya estaba próxima a morir pues se dejó morir muere de cáncer pero si nos vamos a detener en los textos por los elementos que podemos extraer del mismo nos dice Dion Casio ella escuchó por otra parte cuanto se decía en Roma sobre su hijo es decir en este momento Julia Domna vive en Antioquía y Macrino el que asesinó a Caracala le permitió le envió las cenizas a Julia Domna cuando ella se encontraba en Antioquía y entonces ella dice que de lo que se escuchaba en Roma de su hijo ella rechazó la comida aunque se podría decir que ella estaba a las puertas de la muerte por culpa del cáncer de mama que había sufrido durante mucho tiempo este había estado silente sin embargo hasta el momento referido se inflamó y fue lo que provocó su muerte aunque es más amplio el texto de Dion Casio sin embargo nos dice Herodiano Macrino incineró el cadáver de Jeta y después de colocar las cenizas en una urna las envía a su madre que se encontraba en Antioquía para que le dieran sepultura habiendo perdido a sus dos hijos en parecidas circunstancias es decir habían sido ambos asesinados ella se suicidó no sabemos si lo hizo voluntariamente o forzada por una orden y aunque nos pueda parecer paradójico cuando el emperador ordenaba que alguien se suicidara en Roma esa persona se suicidaba el ejemplo lo tenemos en Seneca donde vemos como se cortan esas venas en una bañera porque el emperador o porque alguien lo mande su muerte por lo tanto no hay una versión unánime con respecto a la muerte de Julia Domna de hecho Dion Casio nos dice en un texto mucho más amplio pero que por falta de tiempo no lo he traído a colación que en un primer momento incluso Julia Domna al ver que Macri no había tomado acciones ella incluso un parámetro que nunca ha visto decide asumir el gobierno decide montar como un golpe de estado por ella misma y asumir el imperio como emperador lógicamente ese parámetro esa crítica nos dice Scott que sería lo que después sí que se haría veladamente a partir del gobierno de Leo Gávaro y Alejandro Severo pero realmente es una cuestión que no tenemos asegurada por lo tanto la muerte de Julia Domna y ya voy a ir terminando es algo que es oscuro puesto que los textos son muchas veces contradictorios y además el problema de Dion Casio que es un texto que no se ha conservado íntegramente sin embargo más allá de esta de esta visión negativa o de estas alteraciones debemos decir que Julia Domna y ya para sintetizar la charla actuó de manera distinta pero bajo el gobierno de su marido y Caracala por la manera en la que fue en cierta manera instrumentalizada utilizada es decir fue parte de esa legitimación tanto de su marido como de su hijo y por lo tanto es cierto que sería el modelo a seguir en su hermana y sus sobrinas pero más allá de que tuviera poder o no que puede ser una cuestión cuestionable lo que sin duda es una figura emblemática una figura que ha trascendido por su origen oriental y por la representación que de ella tenemos tanto a nivel numismático epigráfico y retratístico y sin más y espero no haberme pasado mucho del tiempo porque no llevo reloj agradezco su atención tanto aquí presencialmente como online y les deseo feliz navidad antes de que se me olvide muchísimas gracias gracias ¡Gracias!